El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, CEDIF Tlaxcala, convoca a la población a apoyar a los estados afectados por el sismo. Se requiere de alimentos enlatados y no perecederos, artículos de higiene personal y de limpieza. Tu donación será recibida en el pabellón industrial del Centro Expositor de Tlaxcala, Calle Lago del Niño Nº 1, Colonia Adolfo López Mateos. Acércate. CEDIF Tlaxcala. Gobierno del Estado de Tlaxcala. Construir y crecer juntos.